Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hablemos de un par de cosas bastante interesantes sobre Black Ops 2 que bueno, que no lo saco de ningún lado, pero bueno, yo creo que os va a hacer recapacitar un poco y pensar diferentes cosas. Black Ops 2 saldrá para Playstation 3, Xbox 360 y PC. No hay nada sobre Wii, no hay nada sobre Wii U y es lo que me hace pensar varias cosas, varias hipótesis que bueno, quizás entran en un torno de locura, ¿no? Pero siempre está bien plantearlas para que la gente pues tenga conocimiento de cosas nuevas. Ya sabéis que Xbox, bueno, Microsoft tiene una exclusividad de un mes respecto a mapas nuevos, ¿no? Respecto a DLCs. No sabemos cuándo se lo acaba, se supone que es un contrato anual que probablemente pues ya acabe cuando acabe esta temporada de Elite. A lo mejor por noviembre pues ya ha acabado y la coge otra, ¿no? Coge otro y se contrata o no hacia nadie, ¿no? Está claro que los demás usuarios, los de PC y los de PS3, pues están bastante enfadados, ¿no? Pagaron el Elite para absolutamente nada, ¿no? Para tener un mes después unos mapas que los usuarios de Xbox 360 pues ya disfrutan, ¿no? Pagaron una suscripción supuestamente para mejorar la calidad de esos DLCs para que tienenlos antes y, bueno, nanay, ¿no? Si le llegan a decir que es un mes más tarde, muchos se lo hubieran pensado. Aquí viene esto, Ángel. Viene lo siguiente. Para Wii no ha sido anunciado nada, por lo menos que yo sepa, ¿vale? Es decir, que yo tenga información. Para Wii no ha sido anunciado nada. Bueno, quizás venga una sorpresa en el E3, ¿no? En el E3 de junio que es cuando se suele anunciar todo lo importante, ¿no? La feria de videojuegos más importante del mundo. Puede anunciarse algo interesante, ¿no? Quizás un Black Ops 2 para Wii U sería el primer Call of Duty de próxima generación. Vamos a poner a la Wii U siempre en próxima generación, ¿no? Es lo que los analistas hacen, lo que los expertos de videojuegos suelen hacer, ¿no? Vamos a poner a la Wii U en la próxima generación, aunque no cuadre mucho, ¿no? Aunque esté obsoleta quizás con las especificaciones técnicas que se rumorean, que se dicen. Y probablemente sean ciertas, ¿no? Será un poquito mejor que la PS3 y un poquito mejor que la Xbox 60. Podría ser el primer Call of Duty de próxima generación, el Black Ops 2. Y quizás para celebrarlo Nintendo no sería tonta ni imbécil haciendo que ese contrato de exclusividad temporal de DLCs fuera para ellos. Sí, muchos diréis, jaja, jiji. A veces el mundo da muchas vueltas y pasan cosas que no nos esperamos. ¿Es posible? Sí, es totalmente posible. Nintendo tiene dinero, Sony tiene dinero y Microsoft tiene dinero. El que más paga está claro que conseguirá esa exclusividad temporal. O quizás ninguna, ¿no? Eso sería una sorpresa, ¿no? Que Activision no acepte dinero sería totalmente cómico, ¿no? Irrisorio. Y me supongo que alguna de las tres va a tener ese contrato, ¿no? Si no la tiene ninguna, pues sería una gran sorpresa, pero grandísima. En caso de ser Wii U, le vendría bastante bien para poder aumentar ventas de salida y tal. Porque si dice que pueda salir en noviembre o diciembre de este año, o sea, en navidades. Y sería bueno, ¿no? Para su salida, pues tener exclusividad temporal de mapas. Y si es de un mes, pues imaginaros. Mucha gente quizás se pasaría a Wii U. Sí, es algo estúpido quizás, ¿no? El mando que hemos visto, pues no invita mucho a jugar a un Call of Duty, ¿no? Pero bueno, todo es posible. Todo puede pasar. Y Nintendo no es tonta, o por lo menos no creo que yo piense más que su gran comité de consejeros. Que supongo que los tendrá. Y sabe el dinero que mueve un Call of Duty. Y más las expectativas que está levantando Black Ops 2. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo todo. Pensad lo que queráis. Yo realmente no lo sé. Es posible todo. Todo es posible. Lo digo muchas veces. Puede que sí, puede que no. Es algo que lo dejo ahí al azar. Es algo que he pensado muchas veces. Y que es posible que ocurriese. Así que hay que estar atento a todo esto. Y nada más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.